Mucha gente ha salido, mucha gente está haciendo deporte, otra gente no ha querido salir aún pudiendo y otra gente que ha salido ha tenido que acabar en el hospital porque se ha lesionado. Bueno, vamos a saludar directamente a Silvia Alava, que es psicóloga de Alava Reyes y vamos a saludar también a Moséis Benavente, que es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y es fisioterapeuta también. Muy buenas noches, Moisés. Muy buenas noches. Y Silvia creo que también está por ahí. Sí, buenas noches. Bien, los dos. Bueno, quería preguntaros a los dos, así muy brevemente, vosotros qué habéis hecho. Vosotros, en concreto, ¿habéis salido estos días o no? Bueno, yo en concreto, los días que he podido sí que he salido a dar un paseíto. No he podido todos, pero algunos sí. ¿Moisés? Yo sí que he aprovechado y en el momento que se ha podido, manteniendo la normativa, pues he salido a correr y a hacer diferentes modalidades deportivas. ¿Y qué beneficios tiene? También la pregunta es para los dos. Empezamos por ti, Moisés. ¿Qué beneficios tiene salir a dar un paseo o quien estaba un poquito más en forma, dar unas cuantas carreras y volver al running? ¿Qué beneficios tiene? Pues mira, lo más importante yo creo que es entender que durante esta cuarentena hemos sufrido en el sentido de que nos hemos movido muy poco, hemos perdido fuerza, hemos perdido masa muscular y esto ha disminuido nuestra condición física. Entonces, la aprovechada para volver a hacer ejercicio nos va a ayudar tanto psicológicamente como nos va a ayudar a la condición física, esa masa muscular, esos niveles de fuerza. Sí, Silvia, y en tu caso, también para la mente ayuda. Claro, es que de hecho el ejercicio físico tiene muchos beneficios a nivel mental porque estamos trabajando con el cerebro, estamos trabajando diferentes procesos intelectuales, pero también a nivel psicológico y a nivel emocional porque nos ayuda muy bien a regular ahí, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, por eso es tan importante en estos momentos y se puede salir siempre, cumpliendo todas las medidas de seguridad, poder salir a hacer algo de ejercicio físico. Que no nos sentimos cómodos porque no estamos muy entrenados, por lo menos a andar y a dar un paseo. Claro, ha habido mucha gente, los que están por supuesto en fase 1, pues ya tienen mayor flexibilidad y pueden salir muchísimo más. Los que están en la 0, que llevábamos también, cuando todos hemos empezado la 0, llevábamos muchísimos días confinados, ha habido mucha gente que aún pudiendo salir no lo ha hecho. ¿Y cuáles son las razones? Pues quiero que veáis los dos y ustedes desde casa este vídeo. Silvia lleva casi 60 días encerrada en casa. No creo que me aporte demasiado, sino creo que tiene más contras el salir a la calle de momento. No ha salido pese a los permisos para hacer deporte o ir a pasear. Yo soy de esas personas que no ha salido todavía ni a pasear ni a hacer deporte, a pesar de estar permitido. Y tampoco tiene intención de hacerlo. Que todavía no está la situación del todo bien como para poder salir. Porque imágenes como estas... No ayudan a los que intentan, como el caso de Lucy, dar el primer paso hacia la normalidad. Impacta, impacta. Después de no ver a nadie y estar en casa solo con los tuyos, impacta. De estar en la calle y ver tanta gente. Dejando consecuencias físicas... Al principio me costó un poquito adaptarme, sobre todo a la nueva zona de trabajo. Tenía dolores musculares, me molestaba la espalda, el cuello y el cuerpo en general. Y psicológicas. Y por eso no me atrevo a salir. No me atrevo a salir a pasear. No sé si iré la semana que viene, la próxima, mañana. Hoy por hoy no salgo. Que poco a poco tendremos que ir haciéndole frente. Claro, ha habido mucha gente... Pues que le ha pasado eso que hemos oído tanto estos días, ¿no? Silvia, el síndrome de la cabaña. Que luego le dicen, ya puede salir y resulta que no se atreve. Claro, porque al final tenemos miedo. Llevamos mucho tiempo oyendo que hay que tener mucho cuidado, que fuera todavía el virus sigue. ¿Qué es lo que pasa? Que eso hace que mucha gente tenga miedo cuando estamos fuera. Además, no controlamos la situación dentro de casa. Yo controlo porque soy yo la que limpio, me han tenido todas las medidas de higiene y no ha entrado nadie. Fuera, ¿qué pasa si me cruzo con alguien que podría estar infectado de esta gente que decimos, oye, pues que no tiene síntomas? Por eso es muy importante reconocer nuestras emociones, reconocer que en un determinado momento puede ser normal. Tener miedo, ir saliendo poco a poco, según nos veamos que estamos preparados. Y sobre todo, súper importante, cumplir todas las medidas de seguridad. Intenta pasear por donde haya menos gente, lleva una mascarilla, no toques nada. Igual que decimos que hay que ir venciendo ese miedo poco a poco, tampoco podemos llegar a decir, no, sales y libremente haces lo que quieres. No, eso nunca bajo ningún concepto. Oye, Moisés, en todo caso, la verdad es que tanto tiempo en casa sin poder hacer ejercicio, pues pasa factura. Nos pasa factura en forma de dolores musculares. Nos pasa incluso a los que estamos al borde del deporte de élite. No, broma, le pasa a todo el mundo, quiero decir, ¿cómo se evita o cómo se aminora ese riesgo de sufrir dolores musculares? Y una segunda cuestión, ¿cuándo nos preocupamos y decimos, este dolor mejor que alguien me lo mire? Pues mira, para evitar tener esos dolores musculares tenemos que intentar que durante este tiempo evitar esa inactividad. O sea, va a ser muy importante generar movimiento o fomentar el movimiento y, sobre todo, intentar tener una buena masa muscular y hacer ese trabajo de fuerza que parece que muchas veces lo obviamos. Ya que si perdemos esa fuerza y perdemos ese movimiento, ante cualquier estímulo de nuestro día a día, seguramente va a presentar o va a haber un dolor. Entonces, siempre que haya unas molestias así, yo siempre recomiendo el acudir a un profesional que va a ser el que nos asesore de la mejor manera y nos diga qué tipo de ejercicio tenemos que hacer. Vale, Silvia, vuelvo a ti otra vez. Para el que se haya reconocido en ese síndrome de la cabaña, que diga, pues yo la verdad que no me atrevo ahora a salir a la calle. Dinos, por favor, de una manera muy práctica, ¿cómo tenemos que preparar esa primera salida? Bueno, lo primero de todo, reconociendo las emociones, reconociendo que es cierto que puedes tener miedo y que el miedo es normal que te acompañe. Pero también sabiendo que el miedo te puede ayudar en su justa medida a ser más precavido e intentar no contagiarte. También prepara todo lo que vas a necesitar, seguramente que si te pones unos guantes y vas con la mascarilla, si dejas a lo mejor preparadas las zapatillas nada más entrar en casa para cambiarte los zapatos, pequeñas conductas que sí que te ayudan a generar más seguridad. Y sobre todo, ir yendo poco a poco. A lo mejor el primer día simplemente pues das una vuelta a la manzana y al segundo día ya estás viendo dos manzanas más. Tampoco es cuestión de forzar la situación, pero sí de poco a poco ir viendo qué pasa, que sales a la calle y que no pasa nada. Una vez que estamos en la calle, intenta disfrutar del momento. A lo mejor puede ser un buen momento para sentir el viento en la cara, que llevamos muchos días metidos en casa, sentir los rayos de sol, poder fijarte qué cosas han cambiado. Pues por ejemplo, la naturaleza, que además estamos en primavera, pone el foco en contar cuántas flores has visto, cuántos árboles has visto que les han crecido las hojas, intentando disfrutar del momento, estar aquí y ahora, pero con el foco de atención puesto fuera de nosotros, no dentro. Porque si estamos dentro vamos a estar, ¡ay, me lata el corazón! ¿Por qué? Porque son todos los síntomas de esa ansiedad o de ese miedo que tenemos. Foco fuera, disfrutando de nuestro paseo y de la primavera. Moisés, esto del poco a poco que nos recordaba Silvia, intuyo que también se puede aplicar para la práctica del deporte. Por eso te pregunto, ¿cuál sería una buena rutina para volver a salir a hacer algo de deporte? Aquellas personas, hombre, que tampoco es que hicieran todos los días de la semana deporte antes del confinamiento. Vale, pues como dice nuestra compañera, lo más importante ahora es salir a disfrutar, volver a pensar que lo importante es retomar el ejercicio, retomar la actividad. He visto mucha gente salir a correr sin tener la preparación necesaria para hacerlo. Entonces la recomendación podría ser, hoy es de echar a correr, prueba a intentar andar más rápido, subir escaleras, andar alguna pendiente y de manera de ir avanzando. Y olvidarte un poco de las distancias, tiempos, marcas que hacías antes. Simplemente es un momento para volver a readaptarnos y volver a la actividad. Claro, y recalcar también, Moisés, que es muy importante que cada uno haga el ejercicio dentro de su nivel. O sea, dentro de lo que él pueda hacer, porque claro, a lo mejor hay mucha gente que ahora se ha puesto a seguir a entrenadores por las redes sociales o tablas de ejercicios que son perjudiciales. Sí, yo siempre recomiendo que acudan a un profesional, en este caso invito a que cualquiera que tenga dudas me pregunte y sepa que las recomendaciones deben de ser totalmente individualizadas para sus necesidades, sus características, su objetivo. Y es la mejor manera de asegurarnos, conseguir el objetivo y no lesionarnos. Una cosa más, Silvia. Ya te advierto que me voy a poner un poco en plan cenizo, pero vamos a ponernos en lo peor. Vamos a pensar en lo mejor, pero ponernos en lo peor. Hoy, por ejemplo, desde el Ministerio de Sanidad nos han dicho, ojo, que si la cosa de los contagios no va bien, habrá que ir hacia atrás, habrá que frenar en estas medidas de aligerar el confinamiento. Por eso te digo, ¿pensamos en si a lo mejor después nos tenemos que volver a quedar en casa o eso mejor ni pensarlo? Bueno, yo creo que se trata, vamos a intentar vivir en esta crisis. Lo que más estamos aprendiendo es que hay que vivir la situación del día a día, pero siendo completamente objetivos y estando informados. Porque aquí lo que va a mandar en todo momento no es lo que nos apetece, que estamos todos deseando volver a la normalidad, sino lo que va a mandar en todo momento es a nivel sanitario, que es lo que hay que hacer. Y tenemos que estar preparados para que nos puedan decir, seguimos desconfinando o no. Cuidado, vuelven a subir el número de contagios y entonces tenemos que volvernos a meter en casa. En este momento no tenemos que pensar en nosotros mismos y lo que nos apetece, sino pensar en el bien común y en lo que tenemos que hacer todos y entre todos para superar esta situación. Bueno, pues, no sé, vosotros, ¿cómo lo veis? Analizando un poco la sociedad que vosotros tenéis alrededor, ¿cómo veis que vamos a salir de esto, Moisés? Empezamos por ti. ¿Cómo nos estás viendo físicamente hablando? Bueno, yo espero que sea un punto de inflexión para ser conscientes de lo importante que es nuestra salud y que nuestra salud es algo que tenemos que trabajar y que es consecuencia de lo que hacemos día a día. Y ojalá algo positivo que podamos sacar de esto es que la gente tome conciencia y empiece a moverse más y a moverse mejor. 80 kilos me están chivando que coges todos los días prácticamente. O sea, eso no es parar, no es parar, que estás ahí haciendo ejercicio. Tu vecino de abajo me está chivando todo, tu vecino de abajo, que lo sepas. Bueno, gracias, Moisés. Y en tu caso, en muchas ocasiones estamos escuchando, Silvia, la sociedad española está dando un ejemplo y es verdad que esto no es una expresión puramente pasional, lo demuestran los datos, es verdad que hemos seguido estrictamente el confinamiento. No sé si esto sirve de consuelo, desde luego ayuda a rebajar el número de contagios, si sirve de consuelo, desde luego también es un orgullo, ¿no? Yo creo que también es muy importante a lo largo de esta situación centrarnos en esas situaciones en las que estamos sintiendo emociones agradables. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a, sabemos que la situación es muy complicado, es muy difícil buscar esos momentos, por ejemplo, de agradecimiento. Y en el que podemos agradecer a multitud de personas que están haciendo porque el país nos se pare, por luchar contra el coronavirus, y yo creo que esto es algo muy bonito, y que cuando además lo agradecemos empezamos a sentirnos mucho mejor. Gracias también, Silvia, por compartir esos consejos con nosotros. Un fuerte abrazo, ¿eh?